Teresa, una joven con kilos de más que se ve gorda y fea, lucha por hacerse un hueco en el mundo. Se verá inmersa en un triángulo amoroso con Pablo, un niño pijo que juega con ella, y Gustavo con kilos de más que la quiere. Ambos harán que su vida dé un vuelco irreversible. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com